Amigos de Bateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Sorteo Zupaep Transformando Realidades. Bueno, los Pericos de Puebla viven un momento extraño en la temporada porque el equipo está muy cerca del primer lugar, solamente los separan pues algunos partidos para alcanzar la primera posición, el equipo está en una zona digamos cómoda pensando en llevarse una buena cantidad de puntos en la primera vuelta de esta temporada 2019 de la Liga Mexicana, sin embargo da la impresión de que hace falta hacer cambios en cuestión de los relevos, lo que sucedió en el primero de la serie contra Rieleros con el cerrador Josh Luke, pues ha puesto a la directiva otra vez a pisar el acelerador en cuestión de pues esos refuerzos que se están buscando para continuar en la temporada. Platiqué con la directiva hace unos minutos y me dijeron que el esfuerzo, el compromiso, la idea que hay de seguir reforzando al equipo no va a parar, simplemente no tiene límites, el equipo podría estar en primer lugar, podría estar ganando partidos, podría tener un gran encerrador y de cualquier manera seguirían buscando la manera de reforzar al equipo, eso es algo que debe dar mucha tranquilidad a los aficionados, debe dar mucha tranquilidad también a Enrique Reyes y a su cuerpo técnico debido a que pues la directiva no va a esperar más tiempo, es un hecho que hacen falta los jugadores, no es tan fácil obtenerlos de un día para otro y sobre todo con el perfil que se está buscando, quizá lo fácil sería traer a cualquier jugador que tome ese lugar en el roster como extranjero, pero la idea bueno pues es tener peloteros que cumplan con el perfil que se está buscando que es precisamente el de resolver. Lo único que puedo asegurarles después de esta charla con la directiva y con la parte deportiva del equipo es que el compromiso que existe con los aficionados de Puebla, con la gente de Puebla y por supuesto por tener al equipo en los primeros lugares no va a parar, se van a dar los refuerzos adecuados, se van a dar las contrataciones adecuadas para que el equipo bueno pues siga avanzando en pro de conseguir ese primer lugar, en pro de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles de cara a lo que es el cierre de esta primera vuelta y por supuesto la segunda vuelta también de la temporada 2019 de la Liga Mexicana. Vamos a esperar en los próximos días, probablemente las próximas horas, varios cambios, va a haber una sacudida importante en el staff de relevistas y por supuesto con la llegada de nuevos peloteros extranjeros, pero es importante transmitir el mensaje a los aficionados de que el equipo va a estar muy bien, de que el equipo se va a reforzar y de que no se va a mantener esta idea de que van a seguir esperando. El compromiso es grandísimo y la idea, la experiencia, la pasión que tienen por el béisbol y por el equipo de los pericos desde la familia Miguel pasando por toda la directiva es grandísima, así que hay que esperar noticias en los próximos días, probablemente las próximas horas en el cambio y los cambios que se van a dar en el roster de los pericos de Puebla. Estén pendientes de las redes sociales Debateando 300, este comentario es una presentación de sorteo SUPAEP, transformando realidades. Saludos desde el centro de Aguascalientes.